Dan igual, eh, sigan, eh, dale ¡Sáquense! ¡Bien, Chicho! Quedate, quédate Tommy, quédate cubrirlo ¡Venga, toque, ahí está! Bien, los dos ¡Abrí la primera! ¡Bien los dos, bien los dos! ¡Bien, chicho! ¡Joli! ¡Joli! Vos tiralo para adelante Vos el de espalda Si el tema es que se va a salir No no, pero tenelo El arquero tiene que estar mas adelantado Porque si no, nos tiramos todo el equipo para atras Si no, nos tiramos todo el equipo para atras Si no, nos tiramos todo el equipo para atras Estamos perdidos a cero Ahora que lo saben ahí, pero salen ahí Vos tenelo ahí Esperalo, esperalo Toto Toto de pie 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 Vení, vení, vení Vení, vení, vení Juntese Si no, nos dejamos jugar Ahí está, dale Descurrilo, Juaco Te regalio Te regalio Te regalio A ver, esa es una pelota Un momento Dice que se va a salir Ves, ves, ves Ves, ves Ves, 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 ves, ves No lo esperé, no lo esperé, no lo esperé, el pase es fuerte, el pase es fuerte, el pase es fuerte, buena Juaco, eh, buena Juaco. Chicho, si no es segura nada, sin problema. Vaso para arriba, vaso para arriba. Salí de vos, Chicho, salí de vos. Venga, venga, dale, eh. No va Eh, monastiro con este, monastiro con este Acá, 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 acá Y lo vayan para atrás, lo vayan para atrás Mirá el equipo para atrás el pedo Apretan arriba Ahí, 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 apretan arriba Ahí, sin miedo, de vuelta, de vuelta, de vuelta Corre ahí Bien, toby Bien, toby Bien, toby Buenas Sí, sí, sí Para, para Fue el cambio Fue el cambio Fue el cambio Bien, toby Hacele esfuerzo ahora Acá, acá rápido ¡Sale, sale, sale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bien, che! ¡Buena! ¡Para vos, Frank! ¡Buena! ¡Bien, Nancy! ¡Para, tomalo vos! ¡Ale son rojos! ¡Sale, sueldo! ¡Uno con cada uno, eh! ¡Uno con cada uno! ¡Hacía el palo, Bruno! ¡Hacía el palo, Bruno! ¡Hacía el palo, Bruno! ¡No con cada uno, Bruno! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No se tenen, porra! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! A pesar de que... ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Exactamente! Descarga, descarga ¿Cuándo va el tiempo? Gracias Gracias Acompáñenlo, muévanse, muévanse No puede jugar solo, muévanse Jueguen, jueguen, jueguen tranquilo, Toby, jugá tranquilo Te va, Toby, te va, te va Jueganse, jueganse, acompáñenlo, muévanse Vamos, vamos, vamos a bajar Jueganse Toby Jueganse, jueganse Fue, 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 cambio, fue Chicho Ahí está, ahí acompañás Ahí acompañás, acompañás, acompañás Seguí, seguí, seguí Están perdiendo, no se tiran atrás Para adelante, para adelante, para adelante Pero todos para adelante Todos para adelante Si hay una solamente, porque hay dos Donde nosotros Andá, 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 andá Andá y descargá, descargá Eso, no importa, no importa Pero es por ahí, dale ¡Vámonos los tres, hermanos! ¡Vámonos los tres, hermanos! ¡Vámonos los tres! ¡Vámonos los tres! ¡Vámonos los tres! ¡No puede estar tres contra uno! ¡Obvio! ¡No hay nadie, bro! ¡Se mueven, por eso te digo! Ahora va a ser trago ahí ¡Descargamos, descargamos! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Listo, nosotros! ¡Pensá, pensá! ¡Pensá, pensá! ¡Otra vez! ¡La toca! ¡Ojo, ese señor! ¡Para adelante, para adelante! ¡Acompáñelo, compáñelo, compáñelo! ¡Acompáñelo, compáñelo! ¡Acompáñelo! ¡Acompáñelo, compáñelo! ¡Jueves, minuto, jueves! ¿Para qué? ¡A cambio, a favor, te lo hago! ¡Pelota, a favor, te lo hago! ¡Ok! ¿Qué, viste, cambia? ¡No, no! Cuando tenga la pelota, puede ser... ¡Cantale! ¡Pelota, no! T nenes La igualdad Esperamos toques ¡Soldo! Seguilo, seguilo bien seguido seguido pegadito bien 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 papá así para adelante para adelante salga salga Jueguen, jueguen, jueguen Jueguen, jueguen Ahí está, bajar y descargar Eso, no importa, no importa, no importa Dale, dale, a cero Dale, dale, a cero Ya no se dio cuenta, ya está, dale, dale, sigue jugando Ahí, Luca, dale Siga, dale, no proteste, dale Bien, uno No, 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 maquillen Ahora está No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Jueganse, muéstrense Pueden jugar solo Larga, larga, larga Ponte va, ponte va ¡Bien, Franco! De vuelta, de vuelta Descarga, descarga ¿Puedes cambiar? No, no, no Jueganse, muéstrense, no pueden jugar solo Jueganse Apretá, apretá, apretá Están solo él Tienen que apretar, los hagan todos para atrás Están todos de su campo Presiónenlo Ahí pasaron los dos Bien, 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 Lucas No se tiren atrás, Alfredo Si hay uno solo de ellos, acá Al suelo, quédate, quédate, subarlo a Fran Adelante, Seche Claro, se están parando Bien, Paco Acá, acá Sacala, sacala, sacala Pues, ahí tiene que parar Tranquilo, tranquilo Tranquilo Che, ¿qué? Che, Nico, Nico Que si te muestren No avance No tiene que ir para atrás Hay uno solo acá de ellos Están todos metidos Dentro del arco Presiónenlo No se sé de joder Hay uno solo, presiones Andá, andá, andá Andá, andá, andá Andá, andá, que ganás, andá Bien, bien, Luzga Dale, mamuso Buena Buena Buena, Luzga, buena ¿Puedes, juez? No, en la próxima Porque ahí está sacado Saque, saque Bien, Bruno Puede que sí Acá entramos por un Pasado de la remera Si no, son tres contra uno Por eso te digo Es que no tiene que retroceder Tiene que ir a presionar de arriba No, no, son tres contra uno No, son tres de arriba Están abajo Pero el tema es que están Se tiran atrás al pedo Ustedes se tiran atrás El equipo entero Están partidos, boludo Veá, están partidos Ahí van a ir a pelear para adelante Corriendo Como Leone Ahí, vayona de arriba Apretálo ahí Apretálo ahí Pepe ahí Acá, allá, allá Un equipo de adelante Así Así Deje de joder Ahí está, listo, ahí está Dale, agarrá para adelante Ahora para adelante Ahora para adelante Ahí está No, no, no Mirá, mirá Eso Es ahí Dale Esperá que es por ahí, boludo Es por ahí Es por ahí Es por ahí Es por ahí Cortan y van todos arriba Y acá pensan arriba Ahí está, listo, nuestra Dale Pásenle, pásenle No importa, más no importa Parado, parado, Juli Y pegadito Cambio, juez Cambio, juez Cambio, juez Cambio, va, ahí entra Tres minutos más, dale Un esforcito más, dale Apretá, 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 apretá Apretá Está solo No puede estar solo, boludo Ayúdenlo ahí Bien, muchachos Bien, muchachos Bien, muchachos Están todos cerrados, tienen ninguna en el área Ahí está, tiene parado Ahí está, tiene parado ¿Ves? ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede, para adelante, atrás Está bien, está bien Bien, muchachos Necesito, te va a costar, eh Se va a costar, eh Dale, dale, que siga Dale, dale, que siga ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Seguí, Luka! ¡Seguí, Luka! ¡Seguí, Luka! ¡Seguí, Luka! ¡Llegá, llegá! ¡Ahí! ¡Múdanse! ¡Apoyad! ¡Bomba, Niko! ¡Bien! ¡No importa! ¡Ven a la jugada! ¡¿Y esto más?! ¡Es nuestra! ¡Vobre! 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 ¡Reboten Luka! ¡Apretan ahí, eh! Venga, venga, no va nada, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien. No tiene, no tiene. No puede tomar nada. No puedo creer, no tiene un estético. Sí, no tiene aún. No me pellizó. No tendrás que llegar allá. No, no puedo. No, no puedo. Digo, no tengo. Adkey, vas a ver. ¿Qué se nota? ¿Qué se nota? ¿A dónde andamos acá? ¿Cómo? ¿A dónde está abajo? Y acá, boludo. ¿Siempre acá? Acá y Trovador. ¿Y el Gil viene para acá? Vino un día nomás. ¿Trovador que es para Asturiano? A la vuelta. Justo a la vuelta. ¿Y sobre Libertador? El miércoles fui, no se puede ni estacionar por ahí. No, olvidate. Tenés que... Tenés que buscar. O a la vueltita o... A buscar. Dos horas dando vueltas. No, mañana va a ser un quilombo. Encima están los restos Chiquipeper acá en River. ¿A qué hora toca? A las 9 entonces. ¿De la noche? Sí. Justo cuando terminamos jornada. Sí, lo que tiene bueno es que arranca un poco más temprano y termina más temprano. ¿Tu vida está hasta el final acá? Sí. Sí, raro que me mandó directamente el masculino. Generalmente me manda 3, 4 partidos allá y después para acá. Hola. Sí, está más rápido. Qué bien. ¿El Churri? El Churri ahí anda. Está con la Sur League. ¿Qué hace? En la Liga. ¿Y cómo le va a ganar? Bien. ¿Cuánto tiempo tiene? Y ahora estaba en la Copa, creo que eran 8. Me encantó el nuevo. No, tranqui boludo. Tranqui. La otra vuelta se jugó a las finales, fuimos a hacer a segunda y... Tranqui. Tranqui. Esperamos con 4 o 5 igual. Estábamos pendiendo toda la jugada. ¿Y el Churri de ahí? De la zona. Está yendo Mati. ¿Mati Bow? Sí. Ah, anda bien, eh. ¿Sí? Sí. Aparte se apoyan los que están afuera, viste. ¿Ya lo conocen? Sí. ¿Y todos los días va, eh? Los lunes nomás. Todos los lunes. ¿Y después qué hace el Churri? ¿Está con eso o no? Sí. Con eso y... Bueno, tiene un plazo fijo, viste, que va sacando por mes. Pero... Ah, tiene una moneda, no? Sí, algo, ah, viste. Por lo menos como para zafar el mes. Pero ahora ya va a arrancar otro campeonato. Sí, 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 está ahí. Ahí está ahí. ¿Qué te iba a decir? Ya que está... Contra Leison. ¡Vamos, chicos, por favor! ¡Vamos! No quieren jugar, están cansados. ¡Vamos! 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 Tienes razón, ¿no? Sí. Yo no lo dije. Sí. Pero pasa que con la Play se corre menos. Están acostumbrados ahí. Sí. Tranquilo, eh. Al final, dale. Sí, está jugando pero está en el tifa. Vale, vale. Tifa acá. ¡Tapón! 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 Battani, a David Pato. No nos llevan para adelante, a correr, eh. ¡Vamos! ¡Vada, Vada! ¡Ahí está, para adelante, para adelante. Vaya laお自uce. Vaya la�던cazo. ¡Vaya laお自 free! ¡Vaya, es que vas ahí! ¡No vayan a buscar, es que irme. ¡Vaya, es que va a caer! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡ista bien! ¡Va, va! ¡Ahí está! Por que pasa esta no tiene en nadie ¡Dime, dijo! ¡Vamos, Che vale! ¡No tiene a nadie! ¡Vamos, Che, dale, eh! Bien, Chicho Tenés que subir un poquito más, alímense Seguí, Tommy, seguí, seguí Con la marca Toma Che, vamos, dale Dale, boludo, dale Este es otro partido, dale, dale Si, Joaquín Suelo, suelo, suelo Chame Suelo, suelo Suelo, Tommy, suelo Toma más, somos más, somos más, somos más, boludo Juega, juega, Lucas, juega Ahí, tensión un poquito más, dale Viene el arquero ahí, ve Viene el arquero ahí Acomodate, Toi Acomodate, acomodate Para arriba No, no, en el medio, en el medio Tony, para arriba Llega, eh Tommy, llega Ojo Que nada más Dale Ahí, 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 ahí Súbelo, súbelo Andá, Nico Ahí, ahí, ahí Súbelo, un poquito más Un poquito más Va para adelante Tobi 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 Ayúdalo, Tobi Bien, bien, buenísimo 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 Tranquilo, Nico Tranquilo Salgan de atrás Salgan de atrás Porque están 5 contra los 3 boludas Hay partido No hay nadie No están marcando a nadie No tengan miedo Suba No hay nadie Si no hace lo bueno Ya se lo malo Están no buenos Unos cuatro, bueno ¡Uno el palo! Un corto Asegurto Un cortadito No importa, listo Está bien, está bien Ahí, ahí Nos quedamos ahí, ahí Sin miedos, dale Más adelante el arquero, más adelante, más adelante Más adelante, sí, más adelante Ahí está bien, ahí está bien Listo, ya está, nosotros, nosotros, listo, otra cosa Otra cosa, dale Vésela, vésela Bien, está bien Está bien, está bien Así, así, igual ¡Espalda, Toby! ¡Espalda, Toby! Dale, que le apoye ¡Buenísimo, boludo! ¡Dale! ¡Dale, boludo! 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 ¡Sí,干o! ¡Dale, boludo! ¡Espalda! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Bien, Scooby! ¡Espalda, bandero! ¡Buenísimo어야! ¡Necesito! ¡M engine! ¡Ac selfish! ¡Chuy! ¡Com andation! ¡Espalda,reshold! ¡M esqueure ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Los perros de solos! ¡Para adelante! ¡Jala! ¡Siga! 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 ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Aprentá! 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 ¡Dale! ¡Listo! ¡Me quiero! ¡Fuera! ¡Dale! Papá Rico, Rico, apoyalo ahí Pántalee ¡Livra! ¡Pántalee, dale, dale! ¡A la sábana! ¡A la sábana! ¡A la sábana! ¡A la sábana! ¡A la sábana, B lemonade! ¡Papacero noté! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien, hico, bien, hico! ¡Vale! ¡Fuera, P favor! ¡Pa the Pierp надо! ¡Viento más! ¡Fuera de acá! ¡Anda, anda, andan, andan, andan! ¡Fuera, yo me acuerdo! ¡Se le fue, fue! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fran! ¡Bien! ¡Dásela! 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 ¡A Franco! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Jobby! ¡Vamos mano a mano! ¡Vení! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Paz, Mar! ¡Vamos, Che, vamos! ¡Corre, corre, Borgo! ¡Corre, corre! ¡La hora fue! ¡La hora fue! ¡Fue! ¿Está bien, Bruno? ¡Uno! ¡Fue, el otro! ¡Un minuto, boludo! ¡Hacemos campeona, dale! ¡Hacelo, hacelo! ¡Hacelo, hacelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, Brunito! ¡Adiós, Brunito! ¡Adiós, Brunito! ¡Adiós, Brunito! ¡Adiós, Brunito! ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Suba, suba, si lo dejas jugar, suba A los dos centrales, suba Si lo dejas jugar, suba Vamos, 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 vamos ¡No! ¡A bajar, a bajar, a bajar! ¡Cubrido, Frank! ¡Pensá! Che, juega un poquito más que somos más ahora adelante porque estamos defendiendo con dos. ¡Vamos a jugar, dale! Che, vamos a jugar. ¡Dale! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, salta! ¡Para delante! ¡No puede irlo! ¡Anda, manda! ¡Anda, Chicho! ¡Anda, Chicho! ¡Anda, Chicho! ¡Anda, Chicho! ¡No, no! ¡Estás cagando! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Buenas, buenas! Tranquilo, tranquilo! ¡Sacale, sacale! ¡Sacale, sacale! ¡Sacale, sacale! ¡Sacale, sacale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!